Breves del espectáculo Janet García confirma Yo quiero al negrito Araiza, pero no soy culpable Bienvenidas y bienvenidos Les platico que hace unas semanas Raúl Araiza dejó sorprendidos a los conductores del programa Hoy y a todo el público Pues el conductor quiso dar la noticia del final de su matrimonio durante la transmisión del matutino Sin embargo, tras dar a conocer la situación por la que atraviesa Tal parece que ha tomado con mucho humor los comentarios que han surgido de su supuesta relación amorosa con Janet García Recordemos que el conductor de Televisa hace algún tiempo fue expuesto ante las cámaras Tras la infidelidad que cometió con una guapa actriz de televisión Pues estuvieron ocultando el romance por varios años hasta que la verdad salió a la luz Pero el actor pudo recuperar su matrimonio ya que su esposa le dio una nueva oportunidad Ahora el conductor, con 24 años de casado con su aún esposa Ha tenido que enfrentar diversos comentarios en las redes sociales Pues a pesar de haber dado la noticia de su separación Se reservó decir las causas de esa decisión tan importante A partir de ahí, Janet García ha sido cuestionada sobre la situación que está viviendo el conductor Pues han especulado que la causante del divorcio es ella Pero al parecer, la llamada chica del clima ha tomado con humor las especulaciones Revelando que son mentiras, pues ella ama a su novio Luego de que Raúl el Negro Araiza confirmara su divorcio Se hicieron más fuertes los rumores de que la chica del clima, Janet García y el conductor Mantenían un romance Ante los comentarios negativos e incluso agresiones en las redes sociales La Regio Montana decidió romper el silencio Durante una entrevista, Janet García negó tener una relación sentimental con el negro Y aseguró que nadie tiene pruebas de que hayan hecho algo indebido Y nadie tiene pruebas simplemente porque no existen Ella dijo, los medios y el público se imaginaron eso Porque efectivamente Raúl Araiza y yo hemos trabajado juntos en la obra El Tenorio y en otros eventos Pero nunca ha habido una fotografía o alguien con credibilidad Que confirme viéndonos salir de alguna parte o haciendo algo indecente Eso jamás, comentó la guapa conductora Janet García, la famosa chica del clima Asegura que efectivamente siente mucho cariño por el negro Pues son amigos y compañeros Pero destacó que hay gran respeto entre ellos Además de que también se lleva bien con la ex del actor Fernanda La chica del clima fue contundente al afirmar Yo admiro y soy muy amiga del negrito Lo quiero Es mi compañero de trabajo Pero también quiero a su ex esposa Y ahora con Fer me llevo increíble Añadió Después de las palabras de Janet García te pregunto ¿Crees que realmente ella no tenga ni haya tenido romance con Raúl Araiza? Por favor escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima